Con una de las campañas más locas y grandes. Eso supongo para publicitar a Godzilla 1998 tuvo de todo. Comida. Juguetes. Comerciales y demás cosas. Espero que disfruten el nuevo video de hoy. Por supuesto primero empecemos con hablar de los trailers de Godzilla 1998. Algo curioso e interesante. Es que los trailers de Godzilla eran únicos por dos razones. Nunca mostraban al monstruo completo. Solamente las extremidades traseras. Y también no había voces. Solamente gente escapando del alboroto de Godzilla. Estos trailers hechos por la audiencia. Intentaron causar una incógnita sobre el monstruo. Y la trama de la película. Para que vayan a verla. Esto en una época en la que los trailers a veces revelan demasiado. Era algo casi único. Tan solo el primer avance, lanzado un año. Que mostraba a Godzilla pisando un esqueleto de tiranosaurus rex. Siendo una burla. Referencia o como ustedes lo ven a Jurassic Park. Costó la gran cantidad de 600 mil dólares. Esta escena no se ve en la película por las referencias a Jurassic Park. O eso supongo. No se si lograron su objetivo de causar este tipo de incógnita en que era ese reptil mutantes. Porque en demás promocionales. Ahora si lo veríamos con pre... Emerich insistió en no usar imágenes de cuerpo completo o tomas de cabeza de Godzilla durante el marketing. De igual forma que en los trailers. La figura completa de Godzilla debería estar expuesta antes del lanzamiento de la película. 300 empresas firmaron un acuerdo para no mostrar la imagen completa de Godzilla antes del estreno de la película. Durante varios meses antes del lanzamiento, aparecieron vallas publicitarias. En Los Ángeles y en otros lugares. No tenían en Godzilla pero algunas frases curiosas. Él es tan largo como 5 vagones de tren. Es el doble de alto que este cartel. Su pie es tan largo como este autobús. Es más largo que este signo. El tamaño si importa. De 1998, Taco Bell lanzó productos con el tema de Godzilla. Taco Bell contribuyó a la comercialización de la película con 20 millones de dólares. En apoyo de los medios. La campaña de marketing presentaba comerciales del Chihuahua de Taco Bell que intentaban atrapar al monstruo en una caja. Y en el otro comercial el perro Chihuahua compra en Taco Bell con Godzilla. En su menú de la película de 1998. Como parte de la promoción, Taco Bell produjo juguetes de Godzilla para distribuirlos con las comidas de sus hijos o venderlos individualmente con la compra de una comida para niños por 99 centavos. El más grande de todos y popular. Es el portavasos de bebida de Godzilla porque era enorme y bastante detallado. Los vasos presentaban hojas desprendibles con códigos que, si se usaba un decodificador especial, podrían revelar una imagen de Godzilla. Si el jugador encontraba a Godzilla, podía cajear el boleto para un viaje. Taco Bell lanzó al Chihuahua. Juguete especial yo quiero Taco Bell. Que, cuando se aprieta, repite una línea del comercial de la compañía con Godzilla. Un buen chico. Y Taco Bell a pesar de esta curiosa publicidad. Arruinaría del objetivo de ocultar a Godzilla 1998 antes de su estreno. KFC de igual forma lanzó en su menú objetos relacionados con Godzilla 1998. Pequeñas figuras de plástico. Y las curiosas marionetas de Godzilla y Baby Godzilla. Este juego se juega como cualquier juego de pinball promedio. 50 centavos tienen que ser insertados para jugar. El juego comienza con la pantalla que dice el tamaño si importa. Seguido por el rugido de Godzilla y una animación que muestra una iguana mirando a lo lejos mientras estalla una bomba nuclear que envuelve la pantalla. Luego aparece el puntaje, y cuando el jugador coloca su pelota en un lugar especial V en este momento pueden ocurrir escenas, como cuando toma el taxi. Y demás escenas. Solo para que el pie de Godzilla aterrice en el taxi y le dé al jugador un bono multívola, donde puede completarlo por 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0 puntos. El único objetivo en este juego es obtener una puntuación más alta. Desde el Madison Square Garden hasta las profundidades del metro de la ciudad de Nueva York, desde el centro de Manhattan hasta el mercado de pescado de Fulton Street, Godzilla Online es una aventura enorme y llena de acción, siempre cambiante, siempre fascinante y siempre desafiante. Este es el lema del videojuego online de Godzilla 1998. Este es el único videojuego de Godzilla que no se puede jugar literalmente. Tal vez haga un video referente a esto. Trend Masters consiguió la licencia de Godzilla 1998. Para distribuir los juguetes principales de Godzilla 1998. Con esta licencia Trend Masters vendió las figuras de Godzilla 1998. Principales. Trend Masters. Vendió muy bien las figuras. Fue un éxito total. De Godzilla 1998 pero lastimosamente hizo demasiadas figuras. El exceso de figuras destruyó todos los planes de Trend Masters para vender más figuras. Hay demás juguetes de Godzilla 1998. Se los dejo todos. Obviamente me faltaron bastantes. Pero estos promocionales y publicidad y demás. Los considero los más importantes y curiosos. Y sin más que decir adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.